En el día de hoy estamos aquí culminando con nuestra última asamblea de esta semana. El propósito de esta asamblea es haciendo un levantamiento por las diferentes zonas para recoger las necesidades y la situación del magisterio en esta parte del país. Sabemos que el magisterio estaba desconectado de los dirigentes, que había dos años que no se hacía una asamblea para escuchar las inquietudes y las necesidades del magisterio. Y es por eso que hemos iniciado con estos levantamientos para partir de las necesidades encontradas y de las necesidades de los docentes, nosotros iniciar con nuestro plan de trabajo y nuestro plan de lucha que tiene que ver esta sesión. ¿Cuál es el llamado que hacen las autoridades de educación? Bueno, en estos momentos estamos haciendo el llamado a ellos a que se acojan al diálogo. Nosotros sabemos todo lo que ellos están haciendo y todas las necesidades que tiene el magisterio. Y le estamos llamando a que en estos momentos nos sentemos en la mesa del diálogo para dar respuesta a cada una de las situaciones. O de lo contrario, ellos saben lo que hace el magisterio de San Juan de la Maguana, que es reclamar lo que nos corresponde en la calle. Estamos aquí en Villaflores porque la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores pautó hacer reuniones zonales, zona sur, zona norte, zona este, zona oeste. Hoy concluimos con la ciudad para hacer un levantamiento por zona de las necesidades de los profesores, de las necesidades de los centros. Si le faltan maestros, si le faltan mobiliarios, si ese centro tiene agua potable, si ese centro tiene electricidad, si le falta butacas, si le falta cualquier mobiliario. Entonces, ese es el objetivo de cada una de estas asambleas por zona. Luego, la directiva se va a reunir para hacer un condensado, para plantearle a las autoridades la solución de cada una de esas problemáticas que estamos levantando por los centros. Desde ya, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades de educación? El llamado que le estamos haciendo a las autoridades de educación es cuando nosotros tengamos esas necesidades, cuando tengamos esa problemática que se la vamos a plantear, que ellos sean accesibles a cada una de esas informaciones y que le den soluciones a cada una de esas problemáticas para evitar inconvenientes y roces con la Asociación Dominicana de Profesores. ¡Gracias!